Estamos aquí desde la ciudad de Querétaro, transmitiendo para Fraternidad Cristiana de Irapuato. Y hoy tenemos un invitado muy especial, es un amigo que conocemos ya de muchos años, nuestro hermano David. David es alguien que yo podría decir que es una persona multicultural, porque aunque es hijo de americanos, él creció en América Latina y especialmente en Centroamérica, haciendo la obra del ministerio. Pero quisiéramos que él se presente más bien, quién es, qué hace, de dónde viene. Y háblanos un poco acerca de ti, David. Bueno, yo nací en Honduras, mis padres eran misioneros, los dos están fallecidos ahorita, pero comenzaron una institución educativa para jóvenes de escasos recursos. Yo crecí en Honduras en ese contexto, en una institución, y después de haber crecido ahí, estudié en el exterior. Mi esposa y yo regresamos como voluntarios y de ahí, bueno, el proceso empezó y nosotros terminamos siendo misioneros un tiempo completo, comenzando en la frontera de México, de ahí fuimos a Honduras, de ahí a El Salvador, volvimos a Honduras. Y el cargo presente es de director regional de las Américas para la World Gospel Mission basada en Marion, Indiana. Mi cargo es, tengo bajo mi cargo 94 misioneros en 7 países y estamos en el avión. Mucho de mi tiempo lo paso en avión, así que viajamos mucho, pero es un gozo ver lo que Dios está haciendo alrededor del mundo. ¿Cómo comenzó esta pasión, David, de trabajar para el reino de Dios? ¿Cómo llegó ese llamamiento y esa pasión a tu vida? Bueno, es interesante porque uno podría decir que como hijo de misionero eso siempre estaba ahí, ¿verdad? Era parte de mi ADN. El hecho es de que yo crecí pensando que era nieto de Dios. Esto es bien interesante. No lo pensaba en esos términos, pero yo, porque mi papá era bien conocido, era muy respetado, era casi una leyenda en nuestra organización porque había comenzado un ministerio conocido internacionalmente por muchos donantes en muchos países. Entonces, ciertamente muy conocido en el país de Honduras. Yo pensé que como hijo de él, yo tenía un boleto al cielo, ¿verdad? Y entonces yo no era tan personal. Sí iba al altar de vez en cuando para pedir perdón, pero pareciera que cada vez que iba al altar, pues al levantarme, lo que había ganado ahí lo perdí. Entonces, cuando llegué al colegio, un predicador que estaba ahí hablándonos, él dijo una cosa que me pegó y aquí, entre los ojos, aquí me pegó bien fuerte, y me dijo una cosa, Dios no tiene nietos. La relación con Dios es personal. Uno es hijo o no es nada. Entonces, yo pensé en eso y después de unas horas consultando con el predicador, me arrodillé y en ese momento pedí perdón y Dios llegó a mi corazón para ser mi salvador personal. Pero, la historia es interesante porque cuando nos casamos, nos conocimos, de ahí salimos con mi esposa Débora, ella era hija de misionero en Burundi, África. Y los dos teníamos casi la misma experiencia. Crecimos allá, hijos de misioneros, ella más receptiva al evangelio que yo, ¿verdad? En eso, como niña. Pero, llegamos al punto de casarnos y una de las preguntas que nos preguntamos era, ¿vamos a ser misioneros? Porque todo el mundo esperaba que nosotros íbamos a ser misioneros. Pero, el hecho es de que yo, la verdad, yo no quería pasar todo lo que pasaron mis padres. Era bastante sacrificio, creía yo, ser misionero. Pero, mi esposa, de igual manera dijo, quiero apoyar las misiones, queremos trabajar en la iglesia en las misiones, queremos hasta visitar misioneros y los vamos a apoyar económicamente. Vamos a ganar bastante dinero y apoyar misioneros. Pero, el hecho es de que no queríamos ir al campo misionero. Pero, como seis meses después de haber casado, mi hermano me llama de Honduras y dice, tenemos una responsabilidad que tú puedes cubrir por seis meses nomás. Nosotros éramos jóvenes, recién casados. No teníamos responsabilidades. Yo no tenía empleador, yo construía casas. Y ella en educación, yo dije, bueno, vámonos. Disfrutemos unos meses ahí y nos regresamos y seguimos con la vida. We're Mark and Serena Dunbar, and we've been serving with World Gospel Mission for over 30 years now. The last five, God has given us the opportunity to serve here in Mexico. I work, Bill and Lydia Hall's house, serving in Mexico. WGM Day of Prayer is all about praying for Jesus to work in and through you, to connect on a deeper level with God's heart for the world. Dios nomás tiene hijos. Y es por medio de Jesucristo y una relación personal con Él, como podemos llegar a ser hijos de Dios. Y qué bonito saber de que el llamado no siempre viene como una voz angelical o algo que el cielo hable. Muchas veces Dios habla a través de una experiencia y fue su caso. Es muy cierto eso, porque mi papá siempre relataba el caso de él, que él oyó una voz audible en medio de una milpa, donde Dios le habló y dijo, quiero que vayas a Honduras. Y él dijo, sí, yo iré. Mi esposa también, sus padres habían escuchado una voz en el altar. Estaban orando, pidiéndole a Dios qué quieren que hacemos. Y Dios les habló a los dos en diferentes lugares la misma noche y cuando se dieron cuenta, eran en el carro cuando iban para la casa. Que Dios les había hablado los dos con el mismo mensaje, con la misma voz, en el mismo tiempo. Y nosotros pensábamos que en su momento Dios nos va a agarrar un garrote y nos va a pegar, ¿verdad? Y nos va a decir, vas a ir a África o vas a ir a algún lugar. Pero así no sucedió, sino que era, estando ahí, las experiencias nos convencieron que este es el lugar donde Dios nos quedó. Yo creo que no hay que desestimar el hecho de visitar los campos misioneros aquí en Querétaro, México. Tenemos muchos campos donde ustedes pueden programar una visita, ir a los pueblos, ver lo que se hace. Y la verdad es que el tesoro está en el campo y el tesoro también tiene su encanto. El saber que puedes dedicar tu vida al servicio de nuestro Dios. Mi hermano Tracy, platícanos, ¿ha habido alguna experiencia difícil como misionero? ¿Qué ha sido lo más difícil que has experimentado? Quizá la parte más difícil que hemos pasado como misioneros ha sido en los últimos 3, 4 años. Cuando nosotros sentimos, después de muchos años en el campo misionero, sentimos un mover del Espíritu Santo de que Dios ya no quería que estuviéramos donde estábamos en ese momento. Teníamos conocidos, teníamos historia, teníamos todos, amigos, co-ministros, personas que amábamos, queríamos. Y el pensar de que ya no íbamos a ser parte, formar parte de ese tipo de ministerio que amábamos, era difícil. Pero eso era casi intelectual. Cuando llegó el momento, nosotros decimos, si vamos a salir en unos años, ¿verdad? Después nos pasó algo en la familia, donde mi hija necesitaba que nosotros estuviésemos en los estados con ella por cuestiones de salud. Y de repente nos dimos cuenta, o tenemos que ir o vamos a perder a nuestra hija. Y como que, aunque lo habíamos planeado, de repente, como que Dios nos dio la patada y dijo, movete, movete. Porque ya te has comprometido, has dicho que lo vas a hacer, pero estás ahí donde estás todavía, movete. Entonces nos movimos y eso fue difícil y todavía estamos en el proceso de transición. Sí, o sea que una de las partes más difíciles del campo misionero está relacionado con el retiro de ese campo. Porque dejar otra vez, regresar a casa y dejar atrás relaciones significativas, el trabajo de toda una vida, y pues nadie está preparado para eso. Es decir, los cambios son difíciles para cualquier persona, es difícil que nosotros hagamos cambios y que lo hagamos bien. Y eso es, necesita la ayuda del Espíritu Santo para eso. Muy bien. Bien. Actualmente, ¿qué haces, David? Bueno, mi título es Director Regional de las Américas. O sea que parece que yo soy el rey de las Américas, pero no. Para nuestra organización nosotros trabajamos en Perú, Bolivia, Paraguay. Estamos abriendo campo en Brasil, tenemos obras en Honduras, Argentina, El Salvador, México y cuatro lugares en los Estados Unidos. Tenemos 94 misioneros, tiempo completo ahorita, en los diferentes lugares. Y estamos agregando a diario casi nuevos misioneros. Y mi trabajo es la movilización de misioneros, ayudando a los misioneros que están en campos ya viejos, tener una nueva visión y tener una nueva energía para atender las necesidades en nuestro contexto de hoy. En tu experiencia, David, ¿cuáles son las necesidades más urgentes o importantes que ves en la vida de los misioneros con los cuales tú trabajas? Nuestros misioneros, bueno, hay varias cosas. Una de las cosas, dependiendo en la edad y si están acostumbrados al campo. Pero la soledad es una cosa que nos ataca tarde o temprano en el campo misionero. Aunque estamos arrodeados de una iglesia nacional, estamos arrodeados de mucha gente, mucho tiempo. Hay veces que nos sentimos solos porque no tenemos personas que entienden bien las diferencias culturales que tenemos. Que es salir de su casa en mi país natal y venir a un lugar donde mi familia no está. Mi familia es una adoptada y ellos no me han adoptado como yo los he adoptado a ellos. Los tiempos de feriado, navidad, año nuevo, año nuevo. Estar con familia, especialmente cuando nuestros hijos se van de la casa para estudiar a otro país. Estar 4 mil, 8 mil, 10 mil kilómetros de ellos con un boleto de más de mil dólares. Entonces, es difícil eso, no estar con su familia. Muy bien. ¿Cómo está la organización reclutando nuevos misioneros? ¿Cómo se regeneran para tener más misioneros en el campo? Bueno, el hecho es que muchos años atrás la gente venía a nosotros para decir yo quiero ser misionero. La verdad es que estamos en diferentes tiempos, en diferentes compromisos. Las generaciones están enseñando a nuestros hijos diferentes maneras de hacer la cosa. Dios está moviendo en muy diferentes maneras. Entonces, los cambios son muy drásticos a lo que era hace 20 años. Ahora tenemos que reclutar. Y uno de los beneficios de eso es que nosotros hemos abierto las puertas de no solo reclutar en los Estados Unidos, sino que estamos reclutando en los mismos países donde nosotros estamos trabajando. Y qué bonito, por ejemplo, ahorita movilizamos hondureños a España, movilizamos argentinos a China, movilizamos un boliviano a Islandia, hemos movilizado gente de muchas naciones a muchas naciones. Ya no es de los Estados Unidos a las naciones, sino que de naciones a naciones. Y eso para mí implica bastante trabajo, porque todo es diferente, hablando de cómo se pagan y sus documentos y todo eso. Pero qué bonito ver el mover de Jesús y de Dios sobre la tierra y cómo están movilizando personas para alcanzar y discipular las misiones. En el siglo XVIII y XIX se dice que alrededor del 95% de los misioneros venían de procedencia Anglo, ya fuera de Estados Unidos o Inglaterra. Pero eso está cambiando, David. Eso está cambiando. El sur del mundo está, el sur global, está mandando la mayoría de todos los misioneros. De África a otros lugares, de China a otros lugares, de Latinoamérica a otros lugares. Eso ha cambiado drásticamente. Más bien, estamos recibiendo en los Estados Unidos, los ángulos, en Europa, estamos recibiendo misioneros a esos contextos que antes enviaban. Ok. Entonces, la World Gospel Mission tiene oportunidad para recibir misioneros, los guían a través de un proceso para ponerlos en el campo. Sí, tenemos un proceso, tenemos un proceso de inducción, está la aplicación, la solicitud de trabajar con nosotros. Y nosotros tenemos un proceso de, tenemos un comité que habla con los candidatos para ver si están calificados, ¿verdad? Porque no es cualquier persona que puede ir como un misionero. Hay que preparar. Podemos aceptar todo tipo, pero hay que tener una preparación para ser exitoso en el campo. ¿Cómo ven a México ustedes, especialmente esta región del Bajío mexicano? Bueno, me han mostrado las cifras y, de veras, México es un campo para misioneros. Pero, también yo creo que Dios está llamando mexicanos a servir en otros lados del mundo. Así que, puede ser receptor y puede ser enviador de misioneros. Bueno, aquí el camarógrafo está escuchando, ¿verdad? Dios está llamando también a mexicanos a salir al mundo. Y es una experiencia padrísima porque los padres luego tienen a dónde ir, también a visitar. De vacaciones. De vacaciones, acompañarles en el ministerio. Y la verdad es que yo creo que las misiones nos abren un panorama a salir de nuestro contexto y darnos cuenta de que el mundo está ahí esperando por las buenas nuevas del Evangelio. Sí, una cosa que quiero agregar es, usted dijo algo muy interesante, que hay que ir a visitar los campos misioneros. El 99, si no el 100% de nuestros misioneros en la World Gas Commission son resultado de una visita a un campo misionero. O sea que, casi todos los que estamos sirviendo son resultado de una visita. Es interesante que Elmore y Damaris han sido aceptados, creo, dentro de la World Gas Commission para venir a México. Ellos nos dijeron, queremos ir allá a descansar, estamos agotados, queremos un tiempo de descanso, podrían recibirnos ahí en México. Y nosotros dijimos, sí, bienvenidos. Y estando aquí visitamos muchos lugares, ciudades. Y la historia que ellos escuchaban es, esta ciudad no tiene una iglesia, la otra tampoco tiene, el otro pueblo no tiene nada. Y hay necesidad de obreros. Después de 10 días de estar aquí, nos dijeron, ya no podemos, no aguantamos más. Dios nos está llamando y no podemos continuar de la misma manera. Estamos sobrepoblados de cristianismo en Honduras y la verdad es que Dios nos está llamando a México. Y ese solo es un ejemplo de la importancia de que la iglesia sea movilizada y de poder visitar los campos. Aquí en México estamos con los brazos abiertos para poder recibirles y que podamos seguir haciendo la obra que Dios nos ha encomendado. ¿Algún mensaje final, mi hermano David, para nuestra audiencia de Fraternidad Cristiana de Irapuato? Quizá uno puede pensar de que para calificar, para ser un misionero, uno tiene que ser un predicador, pastor, tiene que ser un maestro, tiene que ser médico, piloto, algo así tradicional para misiones. El hecho es que yo no soy ni uno de esos. Yo en el campo me he dedicado más a administración y liderazgo, enseñanza cuando puedo o cuando tengo que hacerlo. De vez en cuando predico, de vez en cuando he hecho cosas tradicionales. Pero la verdad es que Dios, creo que Dios me ha usado a través de esos más de 35 años en el campo. Y yo tradicionalmente no tengo todas las destrezas necesarias. Dios puede usar contadores, puede usar artistas gráficas, fotógrafos. Dios, todo tipo de personas que quieren servirle a él, quieren usar su talento para estar en el ministerio. Dios lo puede usar y muchas veces lo puede usar de donde están. Ahora con toda la comunicación que hay en el mundo, uno puede apoyar misiones con sus talentos de donde están. Y se pueden trasladar a otros lugares si quieren o pueden, o si el trabajo demanda. Pero lo puede hacer de donde están, apoyando a los misioneros que ya están aquí. Pues muchas gracias. Ha sido un privilegio saludarles. Dios les bendiga en gran manera y sigamos siguiendo este canal que siempre tiene buenas noticias para ustedes. Dios les bendiga en gran manera. Bendiciones. Amén. Bendiciones.